Los futuros ídolos carboneros están en las transmisiones online de Fútbol a lo Peñarol, directo desde Las Acacias. Seguí a todas las categorías, escuché entrevistas, noticias y como en Peñarol hay que dar siempre un poco más, sorteamos camisetas del campeón del siglo en cada transmisión. Fútbol a lo Peñarol, los hinchas del más grande, acompañando a los más chicos. Fútbol a lo Peñarol.